Hola que tal, Seenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez tenemos muchas cosas que han salido de noticias Pensábamos que nada más iba a salir el anuncio de la caja Pero no nada más salir el anuncio de la caja, sino muchísimas otras cosas Y bueno, hoy vamos a ver un poco de filtraciones Y luego en otros videos vamos a hablar acerca de lo demás Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de todos esos videos Y bueno, la primera vez Lista de cartas prohibidas y limitadas ha cambiado Esto va a ser para el día 24 de marzo Un poquito antes de que empiece la copa KC Así que hay que irse preparando Como dije, luego voy a hablar acerca de esto más detalladamente en otro video Luego tenemos el anuncio de la próxima caja Judgment Force Caja que tiene luminosos Caja que tiene también soporte rituales Y también tiene soportes a las estructuras EX que no han hecho mucho Que son los gladiadores y los dragunities Esta caja está planeada para salir el último día de febrero Como había dicho en el video pasado Las cajas están saliendo los últimos días de cada mes Día primero para Japón Eso quiere decir que muy probablemente ahora vaya a ser así siempre Ni ideal por qué Pero bueno Supondríamos que el día 31 del mes de marzo Debería estar saliendo la siguiente mini caja Pero estoy casi seguro que esa sí se va a adelantar un poquito Por el hecho de que el día 31 Empieza justamente la siguiente copa KC Entonces esa debe de adelantarse ligeramente Y bueno Como mencioné Esta caja trae soporte ritual Soporte Gishki y Necros Entonces yo dije Uy aquí estaría perfecto Que pusieran de una vez la promoción Para el soporte ritual Y se adelantó Konami Y justamente lo pusieron Ya tenemos la promoción En donde nos dan Tanto al pájaro Como al Senju Dos VRs Muy buenas para los rituales También te dan el tapete de ellos dos Como dije Seguramente iban a cambiar los tapetes individuales Iban a poner uno solo Debido a la última filtración Y lo que yo pensaba Era que esta promoción Iba a costar lo mismo Que las promociones normales Ya que si costaba más La gente no lo iba a comprar Pero lo pusieron para que se aprovechara Justamente con una caja de rituales Y aparte Nada más le incrementaron el 50% extra Y aparte Le incrementaron el 50% A los sobres de la última caja que te dan Entonces Pues eh Está Está bien O sea No fue el doble Pero Si le sacaron el provecho a ellos Así que Díganme en estos comentarios Si van a comprarse Esta promo O no Supongo que dependerá mucho De quienes van a comprar la caja nueva Y ahora si Vámonos a las filtraciones En este caso No investigue todas las cartas Simplemente voy a usar la página de LinksMeta Así que Links en la descripción Tenemos varios cambios de rareza Generalmente Estos cambios después de una caja grande Significa que sería para la próxima caja grande Pero actualmente Ya los tiempos son muy diferentes Como dije Ya las cajas van a salir a finales del mes Así que Esto podría ser para la siguiente mini caja O como mencionó Random Plugs En el Discord También puede ser para el Jack Fake Para algún evento que vaya a ver con este personaje Pero lo dudo mucho por el hecho de que son varias cartas Entonces serían muchas recompensas nuevas Generalmente nada nos dan dos Tres cartas nuevas O incluso cuatro Pero son alrededor de Bueno Son cuatro que sí o sí van a ser de él Pero estoy seguro que este güey también debería ser de Jack Así que Mi teoría es que va más hacia una caja Pero bueno Vamos a ver las cartas La primera es Splendid Rose Nivel 6 Un cantante Y uno más monstruos que no sean cantantes Es genérico Dice Una vez por turno Puedes cerrar un monstruo tipo planta Desde tu cementerio Luego selecciona un monstruo boca arriba Que controle tu adversario Divide a la mitad su ataque Hasta el final de ese turno Durante la Battle Phase Si esta carta ataca Puedes cerrar un monstruo tipo planta En tu cementerio Y dividir a la mitad del ataque Y si lo haces Puedes hacer un segundo ataque Durante esta Battle Phase Ok vale Creo que conviene más hacerlo en tu turno Cuando ataques Para que puedas atacar doble Así que Está buena Buen genérico nivel 6 Y bueno Es una SR Luego tenemos El primer resonador Creation Resonator Por cierto Me acabo de dar cuenta Que reciclaron La imagen de los resonadores O sea Este resonador Está idéntico A este resonador Nada más le cambian La cosita de atrás Y la cosa que resuena Y ya Pero bueno Dice Si controlas Un monstruo De nivel 8 O mayor Que sea sincro Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Ok vale Es como para hacer Otro sincro Puedes hacer un sincro Nivel 11 Rápidamente Eh Más o menos Luego tenemos Carta R Por cierto Me encantaría Que aquí pusieran De que rara esa cambió Pero bueno Resonator Engine Selecciona dos resonadores En tu cementerio Añade un monstruo Nivel 4 De tu deck A tu mano Y si lo haces Regresa esos objetivos Al deck Está bien Iba a decir Te acelera un poco El deck Pero te regresa Dos cartas Entonces Más o menos Lo bueno es que Puedes sacar cualquier monstruo De nivel 4 A tu mano Luego tenemos Carta N Phantom Knight Hit Ride Si esta carta es usada Para una invocación Por sincronía Ojo es un cantante Así que Supongo que si lo voy a usar Eh Puede ser tratada Como un monstruo No cantante Ok vale Eso me parece bien Puedo usarlo como cantante O no cantante Va Es una carta N Porque no se invoca De modo especial Luego tenemos Eh Synchron Resonator Si un monstruo Synchro está en el campo Puedes convocar esta carta De modo especial Desde la mano Solamente puedes invocar De modo especial Uno de estos Una vez por turno De esta manera Eh Si esta carta es enviada Del campo Al cementerio Puedes Seleccionar Un monstruo Resonador En tu cementerio Excepto este Güey Añálale a tu mano Me parece bien Es un reciclador Y lo mismo que el otro Pueda hacer Synchro Con otro Synchro Entonces Ya estamos viendo Más la química Ya se están saliendo Los primeros monstruos Que si tienes un synchro Va Se convoca Para hacer otro synchro De hecho pensaba Que en esta caja grande Iban a venir Ya los primeros monstruos Synchros Que quisieran otro synchro O que por lo menos Un synchro Que ya fuera un cantante También Pero bueno Todavía no tenemos eso Nos están poniendo primero Los monstruos Que se convocan Cuando hay synchros Y bueno Luego tenemos Red War Dice Cuando es convocado De modo normal Un monstruo resonador Si Este es de Jack también Así que ya son 5 cartas No creo que sea Para algún evento Se me hace que si va a ser Para una caja Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu mano Pero su ataque Es dividido A la mitad Y bueno Pues bueno Entonces manana No lo quieres Para una sincronía Es nivel 6 Así que Pues con un resonador El que sea Pueda ser un synchro fácil Si tienes la R Precisamente Pueda ser un synchro Nivel 7 Así que Black Rose Y luego tenemos En Void of Chaos Esta carta Se me hace que va a ser Para el cambio de cartas No creo que sea para la caja Pero igual Podría ser para la caja Con altura De cualquier jugador En la Battle Phase Puedes descartar esta carta Luego seleccionar Un monstruo Black Luster Soldier O Gaia Que controles Este gana 1500 ataques Hasta el final De este turno Y si lo haces Cada monstruo De tu oponente Que batalle Con el este turno Su ataque Se convierte En el ataque Original Solamente Durante el Damage Step Ok Básicamente Si el monstruo De tu oponente Tenía algún buff O algo así Se reduce su ataque A lo que tiene Originalmente La carta Y lo dice Una vez por turno Durante la End Phase Si esta carta Está en tu cementerio Puedes desterrar Un monstruo de luz Y un monstruo de oscuridad Desde el cementerio Excepto esta carta Añade esta carta A tu mano Ok Se recicla Vale Entonces ya tu oponente Ya sabe que Oye Pues tiene un buff De 1500 Y yo no voy a tener Ningún buff De mis monstruos Así que va Me parece bien Y por último Una carta UR Wandering King Wild Wind Esta es la de Busayac Si controlas Un monstruo Demonio Creo que los resonadores Son demonios Si son demonios Con 1500 Ataque O menos Puedes convocar esta carta De modo especial Desde la mano Si haces eso No puedes convocar De modo especial Monstruos Desde el extra deck Excepto Monstruos Sincros Justamente es para La sincronía Durante tu main phase Excepto el turno En que esta carta Fue enviada al cementerio Puedes desterrar Esta carta Del cementerio Añade un monstruo Demonio Cantante Con 1500 O menos de ataque Desde tu deck A tu mano Ok Si está muy buena Te acelera el deck Cuando sale en el cementerio Y apaga Te crea jugadas Para hacer Sincros Rápido Parece ser que Si todo Indica que vayan a hacer Cartas de caja Y aquí es donde Quisiera meter Otra teoría Ya ven que nos están dando Los dragones En los duelistas De 5DS Pero sus otras versiones Como por ejemplo El Stardust Spark Y el Traladro Mecha Entonces aquí Si esto Es efectivamente De caja Nos podrían estar dando Al Hot Red Dragon Archfiend Pero este Es un muy buen monstruo Así que No creo que viniera En una caja pequeña Entonces Se me hace que Si sería para una caja grande Además que Pues Un Red Demon Dragon Es algo que muchos Fan quisieran Así que Aprovecharían para venderlo En una caja grande Así que Si todas estas cartas Si son para Que también venga Este monstruo Seguramente Si van a ser Para una caja grande Y también Debido a que Los resonadores Se invocan De modo especial Con un sincro Y que muy probablemente Es para que lo uses Junto con este Güey Lo más seguro Es que también Incluyan Alguna De sus evoluciones El de Abyss El de Bane O el Calamity Digo No creo Porque ya sería Demasiado Simplemente con este Es muy muy bueno Ahorita vamos a leer su efecto Porque este es el más probable De salir Y los demás No creo que salgan Pero bueno Igual Tienen la posibilidad De salir Al tener A los resonadores Que se invocan Precisamente Al tener Un monstruo Sincro De todas maneras No es necesario Que salgan los demás Por el hecho De que puedes activar El efecto de este Y convocar otro Sincro Después de activar El efecto Entonces De todas maneras Es muy bueno Si ustedes quieren leer Los demás monstruos Las demás evoluciones De este güey Pueden pausar el video Y ahí leerlo Yo sé que está un poquito chiquito Pero si no Búsquenlo en Google Y también podría ser Que nos den otra versión Del Red Demon Dragon Pero no creo Tenemos al Nova Tenemos al Skylight Pero bueno El más probable Es el Hot Red Dragon Archie Fiend Y lo que necesita Nada más es Un cantante Y uno más monstruos Que no sea el cantante Básicamente lo mismo Que el Red Demon normal Y dice Una vez por turno Durante tu main phase Puedes destruir Todos los demás monstruos Boca arriba En posición de ataque En el campo Eso ya es muy bueno Además que no selecciona Entonces está súper poderoso Y luego dice Monstruos Otros que no sean esta carta No pueden atacar El turno en que activaste Esta carta Ok Básicamente nada más Puedes atacar con este güey Pero si limpiaste el campo Pues ya es como que Ah bueno Atacado directamente Así que son 3000 asegurados Ya puedes empezar a hacer OTKs con este güey Por eso es que digo Que si viene este No creo que pongan Las evoluciones Ya que ya con este Ya es más que suficiente Y bueno En todo caso De que si viene alguno Yo creo que el más probable Sería el de nivel 9 Por el hecho De que no me trata Y además su ataque Y además su efecto Pues tampoco es tan wow Pero si es efectivo Dice efecto rápido Puedes seleccionar Una carta bocarrea De control de tu adversario Niega sus efectos Hasta el final de ese turno Cuando esta carta Inflige daño de batalla A tu oponente Puedes seleccionar Un monstruo cantante Del cementerio Convoca lo de un monstruo Especial en posición de defensa Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Si realmente piensan Que van a sacar Estos Red Demon Dragon Y por último Tenemos nuevo ID Y es para votaciones Yo me imagino Que esto va a ser Para las salas Los espectadores Pueden votar En quien predomina Eso estaría chido Para torneos Para dar un pequeño premio A los espectadores Se pueden meter Los espectadores Y decir Ok Yo voto por esta persona Damos un premio a ellos Y listo Cada vez le van agregando Más cosas a las salas Y listo Esas son todas las noticias Todas las filtraciones Que tenemos Por el momento Ustedes diganme en los comentarios Que es lo que opinan Donde creen que vengan Todas estas cartas Si creen que van a ser De cambio de cartas De eventos O caja Y como dije Luego voy a hablar Sobre tanto la banlist Como la nueva caja Así que No olviden suscribirse al canal Para no perderse De esos videos También piquenle A la campanita Para que les llegue la notificación Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.